Vencer la ausencia de tu risa. Mis hijos, por más que le hago, no me quieren. Juro que yo no quería que nada malo le pasara. Si quieres que Celeste esté bien, no la busques y mantente lejos de ella. Te prohíbo que vuelvas a entrar al cuarto de mi hijo. Te prohíbo que te metas en cualquier cosa que se diga Y si no te gusta, la puerta está muy grande.